Incorporar al claustro de la UPV a profesorado excelente con un currículum brillante es lo que consigue el programa de atracción de talento que puso en marcha la Universitat Politècnica de València en el año 2018. Esta también es una forma de retornar a nuestra universidad gente que se ha formado aquí, que es gente muy potente, que hizo una muy buena labor y que luego evidentemente se ha ido moviendo afuera. Los requisitos para poder acceder a este programa son... Haber estado desvinculado de la universidad al menos durante dos años, durante la etapa postdoctoral. Este es un requisito que tiene excepciones, admitiría excepciones en caso de currículums absolutamente singulares, pero en principio es un requisito general. Y el otro, pues como el nombre dice, que sea una persona talentosa, que sea una persona que tenga un currículum muy relevante, o bien en investigación, docencia, transferencia de tecnología... Y como muestra, dos ejemplos. Es el caso de Noelia Ibañez Escritsche y Luis Guanter Palomar. Yo estaba en el Roslin Institute en Edimburgo. Y con el programa de atracción de talento ha vuelto a la UPV, la universidad en la que estudió. A mí me ha permitido hacer una cosa que a mí me gusta mucho, que es combinar investigación y docencia. O sea, transmitir aquello que conozco. Doy clases de mejora genética animal, sobre todo, tanto en grado como en máster, y una gran parte de mi tiempo la dedico también a investigación. Investigación, digamos, básica en una parte, pero con una dirección muy de transferencia. De hecho, tengo muchos contractos con empresas de mejora genética animal. El físico Luis Guanter trabajaba en la Universidad de Potsdam, en Alemania. Este programa ha permitido volver a casa, obvio, y aparte a nivel de investigación, en este caso, es una cosa importante que no conozco yo que tengan otros programas, por lo menos aquí en el Estado, es que tienes una financiación, un anticipo de financiación, sobre todo para contratación de personal, también algo para algo de equipamiento, pero sobre todo para contratar personal, que luego te vuelves tú, tienes un compromiso para devolver con el tiempo a la universidad. Con esta ayuda ha conseguido poner en marcha el grupo de investigación que dirige. Se llama LARS, que es como Land and Atmosphere Remote Sensing, que es como teledetección de la tierra y de la atmósfera, y trabajamos con datos de satélite para monitorizar el entorno natural, los recursos naturales, calidad de agua, calidad de aire y temas así. Este programa está abierto de forma ininterrumpida. Cada candidatura necesita un aval de un departamento de la Universitat Politècnica de València y será la Comisión de Investigación y la Comisión Académica de la Universitat las que evalúen las solicitudes. Gracias por ver el video.